Pero sí, sufrimos mucho. Lo que pasa es que yo hablo el portugués mejor que el coreano. Yo veo a mis hijos ahora. Es una situación muy, pero completamente diferente. Nosotros llegamos a Sao Paulo en el año de 81. Fue por eso entonces temas políticos. Yo hasta un cierto tiempo atrás no tenía posibilidad de tener una vida personal. ¿Qué? ¿Escupimos más? Yo soy conocida como Elena Lee. Yo ahora actualmente tengo 48 años. Y me dedico a la cocina coreana. Tengo mi restaurante que se llama Banchan Nara. También acá en Chile yo imparto con clases de cocina coreana y hago eventos y cosas así. Chile yo vine antes del terremoto de 2010. En 2007. Mira, lo que pasa es que mi familia toda tiene esa historia de la cocina. Yo hago parte de una familia de inmigrantes que salió en los inicios de los años 80. Y ahí llegamos primeramente al Brasil. Ya, Brasil obviamente no empezamos luego con un restaurante o cosas así. Después fuimos incorporando eso a nuestras vidas. Por ejemplo, mi tía más grande, que es la hermana mayor de mi mamá, tiene uno de los restaurantes más grandes en Sao Paulo de comida coreana. Y ahí viví por más de 20 años, crecí ahí. Luego vine a Chile, atrás de mi mamá que ya vino primero con una propuesta de restaurante. Y ahí empezamos a trabajar juntas. A Brasil yo llegué chiquita, sí, con 7 años. Pero, ¿por qué usted habla muy especialmente español? Sí, no, lo que pasa es que yo hablo el portugués mejor que el coreano, por haber crecido allá. Ah, también hablo el portugués, sí. Sí, entonces cuando llego acá en Chile, o sea, la gramática y todo eso es muy parecido. Entonces me fue un poco más fácil aprender el español. Y aparte que llegando aquí yo hice muchas amistades luego, así, al llegar con los chilenos y cosas así. Entonces a mí fue un poquito más rápido hablar. Pero todavía tengo un poquito de acento brasileño. Nosotros llegamos a Sao Paulo en el año de 81 con toda mi familia, mi abuelo, abuela, los tíos, mis papás, mis hermanas, todo. Pero según me cuentan, ya fue por, en ese entonces, temas políticos. Mi abuelo tuvo que salir de Corea y trajo toda la familia. Lo que pasa es que mi mamá también siempre ha trabajado en ese rubro allá en Brasil también. Teníamos un minimercado donde vendíamos kimchi de nuestra producción y cosas así, coreanas. Y luego hizo un restaurante. Pero acá en Chile le apareció una propuesta, una oportunidad muy buena de hacer un restaurante que ya estaba listo. Entonces ella vino antes, como en 2004, para impartir con ese restaurante. Y eso entonces yo estaba casada, entonces estaba ahí en Brasil viviendo. Y una de las visitas que yo hice a mi mamá me encantó a Chile. Por el clima, bueno, por un poquito más organizado que Sao Paulo dentro de ese entonces. También un poco más seguro, porque Sao Paulo hay mucha delincuencia y aquí yo encontré un poquito mejor. En días de hoy ya no. Ahí para la educación de mis hijos también yo encontré mejor para que aprendan un idioma más global que es el español. Un montón de motivos, pero las principales fueron esas. Lo que pasa es que no sabía que me gustaba eso. La cosa es que yo me gradué en contabilidad en Brasil y yo siempre fui como, digamos, una chica de oficina. Con esa cosa de ser mamá, no sé qué, y siempre mi mamá al lado cocinando tan bien. Entonces no quería perder esas raíces, porque yo soy la mayor de todas las hermanas. Las hermanas más chicas, ellas no, no, o sea, les gustan cocinar y todo eso, pero no profesionalmente. Dije que alguna de nosotras teníamos que llevar adelante ese legado familiar, que las recetas vienen desde mi abuela y así seguimos. Sí, cualquier inmigrante cuando llega a un país diferente, no sé, se siente un poquito fuera de su acuario, de donde están sus peces. Lo que pasa es que allá en Brasil sí, el problema de bullying cuando yo era chica fue muy fuerte. Al contrario de acá o en otros países de Latinoamérica, que a cualquier persona que sea asiática le llaman chinito o chino, ahí en Brasil en ese entonces todos eran japoneses. Bueno, tú sabes que la mayor comunidad japonesa fuera de Japón está en Brasil, ¿no? Entonces eran así como que palabras súper así como, no sé cómo se dice en español, perforativas o entonces, diciendo de mala manera, pero todo, siempre japonés, japonesino, japoronga, ¿ya? Sí, nosotros sufrimos bastante ese tipo de bullying dentro del colegio. Ya, yo como niña y sobre todo mis hermanas, que son más sensibles, sufrimos bastante con ese tipo de cosas. La cosa es que después uno va creciendo con la adolescencia, va creando un poquito más de inmunidad en relación a ese tipo de situación. Y también con los, no sé, uno va al colegio, siempre está prácticamente creciendo con los mismos compañeros, no sé qué. Entonces eso nos ayuda a introducirnos un poquito más en ese, el mundo que no es, digamos, entre comillas nuestro. Entonces con el tiempo, con la maturidad, yo creo que vamos mejorando un poco eso, pero sí, sufrimos mucho bullying. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, que es de la primera generación, que llegó a, y yo llegué muy chica, ni siquiera llegué adolescente o adulta, entonces fue algo súper así como que difícil manejar. Yo, mis hermanas más chicas sobre todo, que vinieron casi bebés. Afuera nosotros actuábamos y hablábamos en un lenguaje diferente y pensábamos cosas diferentes y dentro de la casa no podía ser así. Entonces eso nos chocaba mucho, teníamos así como que mucha rabia a veces y batallábamos y cosas así. Pero sí, nuestros abuelos sobre todo cuando estaban vivos, nos obligaban a tener la cultura 100% coreana dentro de la casa. Primero porque no hablaban el idioma y después porque tenían que mantener. Yo veo a mis hijos ahora, es una situación muy, pero completamente diferente. Primero porque yo vine muy chica, entonces yo hablo el español o el portugués mejor que el coreano. Automáticamente mi comunicación con ellos también es en español. Entonces lo que ellos viven afuera y lo que viven dentro de la casa, digamos así, no es tan, es diferente, pero no tan chocante como en mi época. Y aparte que no sé, soy una mamá y relativamente joven, yo tengo una hija mayor que ya es universitaria y dos adolescentes. El nivel de conversación también es mucho mejor y más fluido que con yo, con mis papás o con mis abuelos. Entonces sí, hay choque cultural, ellos también, no tanto como nosotros en esta época, pero también sufren bullying, sí, sufren discriminación, digamos así. Pero en días de hoy, digamos así, es un poquito más fácil sanar esas heridas porque yo tengo mi experiencia. Entonces la conversación siempre fluye. Yo intento mantener siempre una buena conversación. Ahora, eso no significa que yo no mantenga mis tradiciones coreanas. Entonces cuando ellos van a la calle, por ejemplo, y preguntan de dónde eres, en lugar de decir que soy brasileño porque nació en Brasil, o chileno porque nació en Chile, no, soy coreano. Esa, digamos así, identidad, ellos saben que lo tienen. Cuando mi mamá estaba aquí, cuando mis hijos todavía eran muy chicos, mi ritmo de trabajo era un poquito más controlado porque tenía que cuidarlos o cosas así. Pero desde que empezamos en el local llamado Panchanara, que empezó en la calle de abajo como una tienda, como te dije, que vendíamos de todo, ahí empezó a cambiar. Eso empezamos en 2013. Y en ese entonces, la comida coreana, ya, ya estaba ese boom del K-pop y toda la cuestión, pero no estaba tan popularizado como está el día de hoy. Entonces toda la cosa, imagínate tú comer un Panchan, los chilenos o los que no son coreanos no saben lo que es Panchan. Y para que los haga comer, tú tienes que explicar, oye, eso es beneficioso para no sé qué, no sé cuánto. Y los Panchan no es una cosa que solo un brócoli salteado, no sé qué, que sea fácil una persona comer. ¿No es cierto? Tenemos una cosa llamada chocard también. Y para explicar esas cosas, yo creo que ahí empezó. Entonces empezaron a invitarme a eventos fuera de región, por ejemplo. Participo siempre, todos los años, en varios festivales de gastronomía internacional, invitada como embajadora de la comida coreana, por ejemplo. Ya también ahí, en parte con clases de comida coreana, pero tradicional, porque lo que entiendo es que todo lo que fue de comida asiática, japonesa o china, acá en Chile, llegó ya muy transformado. Muy fusionado. Bueno, primero aprendan lo que es original y tradicional para después ustedes jugar con la fusión. Entonces, desde entonces, hasta el día de hoy, yo imparto con clases de cocina. No solo yo, como Elena, en particular, pero doy clases de cocina ahí en la academia. También me invitan de otras regiones. Entonces, hasta antes de la pandemia, yo pasaba casi la mitad del año fuera de Santiago. Y cuando estaba en Santiago, trabajando full acá, en el restaurante, con mi mamá y todo eso. Y esa es mi vida hasta el día de hoy. Mira, yo creo que acá en Patronato, sobre todo, los platos, si usted ve el menú de todos, no es un precio comparado con otros restaurantes acá en Chile. No está tan caro. El dólar sigue subiendo. La mercadería coreana también sigue subiendo. Entonces, digamos así, que nosotros aquí ganamos más que nada. Tenemos que tener mucho flujo de gente. Ya para tener una cierta ganancia. Más de encima yo, que tengo una familia grande, universitario, que no sé qué, no sé qué. Y yo mucho que pagar. Dependiendo de cómo se maneja el tipo de plato que uno vende, ya se puede decir que sí, podemos sobrevivir y ganar un poquito más. Antes, yo sentía mucho la desventaja de tener una cocina o un restaurante coreano. Y estoy hablando de la época que vino mi mamá. La mayoría de los clientes eran coreanos. Entonces, era muy limitado. Aquí en Chile no tenemos más de 3.000 inmigrantes registrados legalmente. Así, que no sea en tránsito. Es muy poco. Entonces, imagínate dividir este público, y no todos de Santiago, ¿no es cierto?, entre varios restaurantes. Eso yo encontraba una desventaja en esta época. Ahora, si tú ves, si dices una vuelta al barrio, casi todos los restaurantes coreanos ahora están repletos de chilenos o personas que no son coreanas. Bueno, en días de hoy la ventaja de tener un restaurante coreano, yo creo que sería esa. De poder ofrecer una comida más sana, definitivamente más sana, con mucho sabor, y presentarla a las personas que no conocían esa cocina. La comida coreana es así y así. La cosa que me apasiona es que yo tengo siempre que estar creando cosas. No es necesario ser un artista para hacer una buena pintura, para tener que tener imaginación con los colores, cosas así. La comida también tiene que ser. Para poder presentar al público chileno, lo más presentable, así como que tengo que atraer a esa gente. Entonces uno tiene que siempre jugar con menús y con sabores, de repente adaptar y cosas así, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese desafío me encanta. Me gusta mucho eso. La desventaja, digamos así, es que uno tiene que trabajar mucho. Yo hasta un cierto tiempo atrás no tenía posibilidad de tener una vida personal. Mi vida como mamá en mi casa, mi vida como profesional en el restaurante o en eventos. Mira, Chile es un país que todavía hay mucho que ofrecer. Yo creo que hay mucha oportunidad para muchos tipos de rubro. Si quieren venir a abrir un restaurante, que sean bienvenidos, porque estamos ahora todavía concentrados solamente acá en el barrio Patronato. O sea, hay uno en Manqueo que está en Las Condes, otro no sé qué, pero muy poco. Y mucha gente me dice, Elena, por favor, abra una sucursal en Valparaíso, Viña del Mar, o en Concepción, que es Mar del Sur. O entonces una sucursal, no sé, en Barrio Alto, como Las Condes, en Lombardiché, o entonces Mínimo y Providencia. Entonces yo creo que hay mucha oportunidad, ¿ya? En el ámbito gastronómico también, pero en otras cosas sí. Pero hay que ver bien. Es un mercado, yo creo que todavía bastante explorable, el Chile en específico. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted.